Yo Conterra Lion Yeah Uno, dos, uno, dos Uh, uh Yeah Lo que te salga del cuore Lo que te naca Hasta que el alma te abandone Un día más Un día menos No pienso esperar que llegue la lluvia Lo que te salga del cuore Lo que te naca Hasta que el alma te abandone Que Dios no nos perdone y acabamos con tu paz Salimos arrancando por la puerta de atrás Un día más Un día menos ya nos vemos En el mismo escenario La misma escena Mucha yerba buena Y azúcar a la avena Me gusta conocer Toda teoría nueva También compleja Y ahí te vas Alimentando y conociendo el mundo como un compás Una nota musical que te refresca ¿Te acuerdas? Y los recuerdos eran fotos de mí El impulso me dice que debo seguir El curso del flujo en este matiz La vida gris La veo verde Y también celeste Sol naciente Ilumina a toda la gente Que no quiere despertar Está ausente Soy uno más de la fuente Lo que te salga del cuore Lo que te naca Hasta que el alma te abandone Un día más Un día menos No pienso esperar Que llegue la lluvia Lo que te salga del cuore Lo que te naca Hasta que el alma te abandone Que Dios no nos perdone Y acabamos con tu paz Salimos arrancando por la portada atrás Yo creo que tu colonia es un insulto al olfato Y tu definición de buen gusto son puros carabatos Nos vemos al rato cuando encuentre lo que ando buscando Sea quizás nunca pero llevo conmigo tu retrato Mi casa en la falda del cerro con vacas, chachos, perros, gatos, pelando papas Con una katana de Hattori Hanson Viendo como llega el mañana sin tener que esperarlo Puse mi sangre en el camino y vino la lluvia a limpiarlo Con mi rubia tallo el marco de la ventana de mi cuarto Por la ruta angosta ando divagando en un plato Y pongo en el cuaderno lo que encuentran mis zapatos El cotero en la John y yo como cuando fuimos novato El mecanismo es simple amistad en el trabajo Amistad en el trabajo El mecanismo es simple loco amistad en el trabajo Bendigo el día a día quemando esporas Sacrifico lo que no tengo y alargo la hora El alma me abandona y mi calma se pierde Practico lo que tu no ves ni cerca no muerdes Abrito en el silencio y pienso cada palabra No bajo la guardia te cierro el atajo Me disciplino en la rutina de comer tu cerebro y lo cuajo Te dejo con tu trabajo y me lanzo a la pira Soy un cochino perro y ensucio tu conciencia Paciencia no me pidas, guardo siete vidas Debajo del colchón si no hay salida Espera mi señal para comenzar el baile Descifra este código emprime Dedicado a los chicos que andan probando su suerte Piensa no es conveniente Piensa no es conveniente Pienso de la pira Pienso de la pira Piensa no es conveniente Piensa no es conveniente Piensa no es conveniente Gracias por ver el video